Nene, te tomo una foto Luna, no te hagas hasta adelante hija Nene, voltea Nene, voltea Nene, abraza tu papá No, no le hagas así para me infectar a mi papá No, no le hagas así para mi papá No, yo digo porque le hacía como conejo así Y él se ría así Una, dos, tres Ya ves que es diferente No vayas a poner incoherencias que no soban, eh Que la gente lo va a temer Pero yo también quiero una foto bien chida No, no le hagas así para mi papá ¿Con el pelo suelto o si el pelo suelto? No, no ¿Qué es eso? Soy bien maripano y todo lo que no mi identidad no se me hacen peor Creo que me gustan más estas vacaciones que las de Anapunto Ay, a mí también Bueno chicas, y aquí estamos en Tecolutla De un lado está el río Tecolutla Y luego, pues a un lado está el mar Y llega un momento en que Ahí donde les estoy enseñando Están los dos, el río y el mar Pero dice el señor que nos dio el tour por Por los manglares que no se juntan las aguas La verdad no sé bien y como dijo mi hijo No tengo que decir incoherencias o cosas que no sé Pero del lado izquierdo es el mar Y del lado derecho, ahí donde se ven las olas Pues de ahí para atrás es todo el río de Tecolutla Es un río bien grande Y ahí ese día en la tarde estaban unas personas Que llegaron a pescar Y dijo el señor que ese día ellos iban a buscar pescado Robarlo me parece Y cuando nos íbamos, iban llegando varios Con sus cañas de pescar y eso Dice el señor que ese río es muy bendecido Porque les da muchos frutos del mar Bueno, así nos dijo el señor que nos dio el tour por los manglares Pero la verdad que es algo bien bonito Impresionante las imágenes, los paisajes Como que hay que ir para vivirlo Pero no sé qué se siente estar ahí Aparte por el día, como un día antes había habido norte Sientes que se junta el cielo con el mar Y luego ves como está a un lado el río El otro lado el mar Y luego en un momento se juntan Bueno, que no se juntan Pero están las dos aguas La salada y la agua de río Más así hacia enfrente Dice el señor que hay una isla Ahí solamente pueden entrar lanchas Como dijo, pesqueras Pero ahí la gente dice que los contratan Bueno, ahí lo contratan para ir a hacer rituales Como ahí en ese momento que viene En ese pedazo de tierra Dice el que ellos le dicen que es una isla virgen Y van a hacer rituales Los santeros dice que les ofrecen animales Y todo eso La ha llevado varias veces a varias personas Pero pues la verdad que impresionante Miren como las olas se ven Y aún así era peligroso Pero sí había personas nadando Pero es peligroso dice el señor Y como pues ahí Tecolutla es mar abierto Pero en fin, verdad Cada persona La verdad que disfrutamos mucho Ver esos paisajes Y pues conocer algo Que no habíamos conocido Algo diferente Porque siempre uno pues va y quieres nadar Que sí, un día antes nadamos todo el día O mis hijos y mi esposo Pero es bueno conocer y ver otros paisajes Y pues conocer, verdad Y aprender cosas nuevas Espero les guste el video Por favor si es así Como siempre les digo Que me den un like Que se suscriban Y seguimos viendo el video Ahorita les va a llegar una olota Y los va a mojar Una, dos, tres Una, dos, tres Miren y ahí No sé, creo que ese es como un muelle O sí pienso que es un muelle Son puras piedras Pero la verdad que yo me daba miedo Sientes como que vas un camino hacia el cielo No sé cómo se siente Muy raro Y ahí hay varias piedras Donde dice que descanse en paz De varias personas que se han muerto Pero pues yo pienso que sí Está muy peligroso Porque si no sabes Si te avientas Pues ya no sales O no sé La verdad No quiero decir algo que no Pero se siente bien raro Una sensación así bien extraña Yo no fui hasta allá Donde está el farol Pero Ahí los Algunos lugares que pude ver Algunas piedras Decía que Descanse en paz Que recuerdo de la familia Pero eran varias Como dice mi hija Pues de varias personas Que han fallecido Pero La verdad Pues si uno no sabe Que tener respeto O Ser precavidos Miren Esa es la imagen que les digo Que no sé qué me da Y así hay varias piedras Con Leyendas O así de sus familiares Allá ya nada más fue Bebeto Leslie Luna Y Nene Yo ya no quisiera hasta allá Pero Pues les dejo Para que sigan viendo Las imágenes Y muchas gracias Por estar aquí Miren Miren aquí les dejo Las imágenes Para que vean De este lado Tras de mi Está el mar Y ese día Las olas Si estaban Un poco altas La mucha dijo Que la marea Estaba alta Y del otro lado Está el río Es el río Tecolutla Miren ahí De ese lado Y al fondo Es el muelle Puras piedras Pero un lugar Hermoso Recomendado Y que Pronto queremos Volver a regresar Muchas Muchas gracias A todos Por estar aquí Y no olviden Suscribirse Que es gratis Muchas Muchas gracias De aquí Me despido Chicos Y los veo En un próximo Video Muchas gracias Bye Esperen El video De mañana Donde Tendremos Un recorrido Por los Manglares De Tecolutla Y aquí Les dejo Con estas Imágenes De unas Palmeras Con sus Cocos Gracias Bye